Listo, creo que estamos en línea, entonces pues bienvenido, muchísimas gracias a sus trabajos David y Tiberio, bienvenidos a la sustentación de tesis de David Camilo Mera, él les va a estar defendiendo su tesis de maestría en información desde la Universidad de Los Ángeles y para no alargar más la cosa, los dejo conmigo, poner las luces a la ciencia mejor. Muchas gracias profesores, buenas tardes. Como estudiante de la maestría de ingeniería de información, vengo a presentarles el proyecto de tesis que he venido realizando durante este año, buenas prácticas para el diseño de la arquitectura de aplicaciones de analítica visual. Entonces, arranquemos por el problema del cual se enfrentó este proyecto. Somos conscientes de que la analítica es uno de los temas que está marcando tendencia, muchas de las empresas están tratando de implementarla para tener ventaja competitiva. Sin embargo, nos encontramos que hay una falta de buenas prácticas para diseñar aplicaciones que hagan analítica de datos sobre small y large data, y que además incluyan alto desempeño y alta interacción con el usuario. Por esta razón, la investigación en la que la investigación que hemos desarrollado en este año llega a las siguientes contribuciones para resolver este problema. El diseño de implementación de tres arquitecturas que permiten la exploración y la visualización de datos multivariables, en segunda instancia, en unas pruebas de rendimiento que evalúan el tiempo de respuesta del interés del usuario en las tres arquitecturas anteriormente mencionadas y con base a las recomendaciones, realizamos unas recomendaciones sobre cómo debe diseñarse e implementarse aplicaciones que permitan hacer analítica de usuario sobre las ventajas multivariables. Para comenzar a abordar este tema, hay que tener unas siguientes consideraciones. Vamos a revisar unos tipos de datos que están a bordes al framework de Tamara Mussner, unas consideraciones de procesamiento y almacenamiento. Veremos unas iniciativas de mediciones de desempeño, tanto en la comunidad de visualización o en las comunidades de bases de datos, y esto nos lleva obviamente a una estandarización de esas mediciones que sean más acordes al objetivo de analítica. Sobre los tipos de datos, Tamara Mussner significa cuatro tipos principalmente. Nosotros, junto con el profesor, agregamos un quinto, que son los datos temporales, pero de esos datos solo hemos abordado tres en esta investigación. Los tabulares, o sea, o llamados multivariables, los que están en función de una o más variables. Las tareas de analítica más comunes para este tipo de datos son las relaciones entre una o más variables. Por esa razón, se dice que el tipo de análisis para este tipo de datos es explicatorio y representa la mayoría de los datasets sobre los cuales se aplica la gente de tarjeta. El siguiente tipo de datos que abordamos son las redes, o grafos, que hacen referencia a entidades que están relacionadas. Aquí las relaciones cobran tanta importancia como son las entidades. Y el caso de un seno analítica que es más común para este tipo de datos son las consultas semánticas, donde se necesita saber cuáles son las relaciones intrínsecas y explícitas y el contexto de esas relaciones. Y el otro tipo de datos que no aparece aquí en esta gráfica, pero que también se abordó durante esta investigación, es el streaming. Los streaming son datos que se generan secuencialmente desde una o varias fuentes y debido a su naturaleza, el caso de uso más común o los dos casos de uso más comunes en la analítica de datos es analizar el último dato que llega o analizarlo sobre una metana de tiempo que se puede utilizar hacia diferentes momentos del tiempo. Una vez hemos revisado los tipos de datos, pasamos a la siguiente consideración, que es el almacenamiento y el procesamiento. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Sobre analítica de datos nos encontramos que existen muchas herramientas que están aplicadas al BICTECA, que también es un término que está muy llamado en estos días. Sin embargo, estas herramientas resuelven una necesidad, que es la manipulación de los datos y la tolerancia a fallos, cuando el hardware o la comunicación de las redes en estos clússets, que es la disposición que se usa para este tipo de herramientas, falla. Y eso no está muy bien orientado para los casos de Small y Large Data, que son los de nuestra preocupación en esta red. Por otro lado, quiero mencionarles que nosotros nos hemos interesado en analizar Small y Large Data, es porque realizando algunas investigaciones, nos topamos con un estudio que se hizo dentro de Claudera, que es un proveedor de Apache Hadoop, que decía que las configuraciones para Apache Hadoop no pasan más de la docena de nodos, y que los jobs que se realizan sobre esas configuraciones, sobre esos clússets, los datos no sobrepasan más de 100 gigas. Entonces, podemos darnos cuenta que sí están esas herramientas resuelven la necesidad de Big Data, pero en el mundo real, rara vez se necesita usar estas configuraciones con todas las posibilidades que ellas proveen. Ahora, cerrando el paréntesis, sobre el almacenamiento tenemos dos opciones, o dos implementaciones, que son en disco y en memoria. El almacenamiento en disco es el tipo de almacenamiento más común utilizado por las bases de datos, porque permite alcanzar o tener la perdurabilidad de los datos, es decir, que permanezcan a lo largo del tiempo, tanto las bases de datos relacionadas con MySQL o no relacionadas con MongoDB, Lasticsever, New4j, lo utilizan. ¿Cuál es la desventaja de este tipo de almacenamiento? Cuando se almacena en disco, para optimización de su uso, se tiene que fragmentar el almacenamiento, es decir, se tiene que almacenar en distintos sectores. Y esto ocasiona, en que, esto puede ocasionar que si está muy fragmentada la información, hay una alta la credencia para obtener esa información. Por consiguiente, el siguiente nivel para almacenar datos es en memoria. Cuando los datos se suben a la memoria principal o a memoria virtual, para obtener un mayor desempeño, evitando ese problema de búsqueda que ocasiona el almacenamiento en disco. Es muy común que el almacenamiento en memoria lo utilizamos para analítica de datos o para aplicaciones que necesitan un alto desempeño. Aquí les cito algunas clases de datos que almacenan en memoria, que a la vez son libras, es decir, que almacenan inicialmente en disco y cuando están en operación, suben los datos a la memoria principal. Que son Pages, MongoDB, Transparency Enterprise, y unos frameworks sobre los cuales me voy a tener un poquito que sirven para el procesamiento de datos. Apache Spark y Apache Flip. Apache Spark es un framework que permite procesar diferentes tipos de datos y nos permite también realizar un procesamiento distribuido en memoria de esos tipos de datos, que son variables, streaming y datos. Con el añadido de que permite agregar funcionalidades de Machine Learning. Apache Spark, sin embargo, solamente se limita o se especializa en el procesamiento de streams. Sin embargo, en los últimos años se ha agregado una nueva tendencia que es utilizar la capacidad de procesamiento de GPU. Bueno, los anteriores que les he mencionado generalmente utilizan la capacidad de procesamiento de CPU y el CPU a lo largo del tiempo se ha especializado en actividades o tareas secuenciales. El GPU, que inicialmente se utilizaba para gráficos, nos permite paralelizar las tareas. Y eso es muy óptimo cuando vamos a procesar o analizar grandes volúmenes de datos. En este estudio del arte, hemos considerado dos bases de datos en GPU, que también son híbridas, que procesan tipos de datos multivariable y grafos, respectivamente. Omninsight, que anteriormente se llamaba MAPI, es una empresa de las pioneras en el procesamiento de datos GPU. GPU, y BaseGraph, que permite el almacenamiento de procesamiento de datos con formato de grafos. Y lo ha hecho bastante bien porque de hecho Wikimedia lo utiliza para sus búsquedas. En la siguiente consideración tenemos las diferentes iniciativas de benchmarking. Como se pueden dar cuenta, hay diferentes tipos de datos y diferentes consideraciones a la hora de hacer analítica de datos. Sin embargo, voy a hacer aquí otro paréntesis. Las siguientes iniciativas de benchmarking se han limitado solamente al caso del uso de datos multivariable. No han tenido en consideración los sistemas de datos y los datos de datos. Entonces, hasta aquí vamos a ir identificando una limitante de las iniciativas que vamos a estudiar. Y tienen diferentes enfoques. La primera que les voy a presentar, que es un repositorio de la comunidad de visualización, tiene como objetivo medir la cantidad y la calidad de insights que un usuario puede obtener en un dataset. Sin embargo, como las representaciones visuales son variadas y las tareas de análisis se pueden realizar de diferente forma, es muy complejo comparar entre una herramienta y otra. Sin embargo, ellos determinan tres niveles para facilitar esa comparación. En el nivel más básico está el de componentes, en el que se evalúan todos los componentes que permitieron realizar la visualización. Tanto en la interfaz, en la representación visual, en la interacción, como en el algoritmo usado para lograr la representación visual. Ustedes se pueden dar cuenta, los algoritmos de pronto son factiles de medirse en términos de métricas, de desempeño, pero los anteriores no. Los anteriores están negados a la experiencia del usuario, son experiencias empíricas y toman tiempo. En un nivel más general, se encuentra en el nivel de sistema, en el que se evalúa qué tan útil es la herramienta de visualización. ¿Cómo se hace esto? Comparando la herramienta de visualización propuesta al usuario versus la herramienta de analítica que utiliza él en su vida cotidiana o en su trabajo. ¿Cómo se evalúa esto? ¿Qué tan bien interactúan esos componentes para proporcionar el insight al usuario? En un poco más general está el ambiente de trabajo, que evalúa cuáles son esos limitantes que tiene que apuntar la herramienta de visualización para su adopción en un escenario real de analítica. Ustedes pueden darse cuenta, esta propuesta se enfoca mucho en el usuario, en la calidad del trabajo de analítica que puede desempeñar. Y aunque se hace mención al algoritmo de analítica que puede usar, de verdad no considera el performance o el rendimiento que se puede obtener ese algoritmo. Generalmente, en las visualizaciones que se utilizaron para llegar a producir o llegar a aplicar a conocer esta iniciativa, se asumieron que los datasets alcanzaban en la memoria. En la realidad esto no es así, no todos los datasets alcanzan en la memoria disponible y generalmente se tiene que usar un almacenamiento en disco para poder acceder a esa información. Entonces, ahí podemos comenzar a anotar que ya se está dejando de lado esas puntas de generación de desempeño. Por el otro lado, en iniciativas de base de datos, hay un consorcio que es el TPCI, y es el resultado de varias empresas de tecnología que están interesadas en el desempeño de las bases de datos. Este consorcio viene desde 1994, y inicialmente se interesó en la medición de performance para sistemas transaccionales. Pero con la aparición a finales de los 90 de los sistemas de apoyo para la toma de decisiones, entonces tuvieron un enfoque más analítico. La TPCI ha propuesto a lo largo del tiempo muchos tipos de benchmark, pero yo aquí solo voy a referenciar los más conseguintes analíticas de datos. El primero, que es el TPCDI, hace referencia a Data Integration. Data Integration es una actividad en la que yo recojo datos de múltiples orígenes y los unifico en un solo modelo de datos, para facilitarle el acceso a la consulta al usuario. El TPCI es el primer benchmark para sistemas de apoyo a la toma de decisiones. Y en este lo que se mide, ya se comienza a medir, es las consultas. ¿Qué tan bien se desempeña una consulta o varias consultas complejas para un solo usuario, para múltiples usuarios? ¿Qué tan difícil es mantener estos datos para que esas consultas respondan las preguntas necesarias para el negocio? El TPCI también es un benchmark para sistemas de apoyo a la toma de decisiones, pero se enfoca en AdWords. Las AdWords son esas consultas que nos permiten explorar los datos, que generalmente no se optimizan porque son de las consultas que las hacemos simplemente para conocer detalles, no son más consultas cooperativas. Y en este benchmark, lo que se mide es qué tan bien responde de un sistema a ese tipo de consultas. Aquí la particularidad es que se prueba contra tablas que son muy grandes, con columnas con alta cardinalidad, es decir, con valores juntos, pero en cantidad. Aquí se prueba cuántas, que también responde a esas consultas para un solo usuario, para múltiples usuarios. Y en el último, que es el TPCI es un benchmark reciente orientado a Big Data, que está orientado a sistemas basados en el ecosistema de Apache Kai. Y aquí se evalúa cómo se procesan datos estructurados, utilizando Apache Kai, y datos no estructurados, utilizando los usuarios. Hasta aquí podemos notar que el principal objetivo de estos benchmarks es la medición del desempeño del sistema. Cuántas transacciones, cuántos queries, en cuánto tiempo. Sin embargo, no tienen en cuenta la interacción con el usuario. Por esa razón, la necesidad de unificar y de estandarizar estas iniciativas. Como parte de un proyecto del área de Visual Analytics de la Universidad, compartimos el pensamiento de que el usuario es parte fundamental del proceso de analítica. Las herramientas de analítica o las aplicaciones de analítica deben aumentar la capacidad analítica del usuario, no deben excluirlo. Hay un trabajo que me gustaría citar, que estuvo supervisado por dos grandes, por Jeffrey Heer, que es una de las figuras más importantes de visualización, y por Michael Stonebaker, que estuvo detrás de una de las bases de datos más populares, Postgres. Ellos dos proponen los siguientes ítems. Que deben tener cualquier iniciativa de medición de desempeño, para que evalúe con integralidad una aplicación de analítica de datos. Primero, que sea fácil de personalizar, es decir, que pueda adaptarse a cualquier tipo de data set, a cualquier tipo de sistema operativo, ¿por qué razón? Inicialmente porque en la comunidad de visualización, las herramientas que se proponían, los datos eran generados a código, o hechos a mano para lograr el resultado deseado en la visualización. Eso también se aplica para el caso de las pruebas de desempeño del TPC, generalmente son datos generados en código, y quiero agregar eso que el TPC tiene otra limitante, y es que sus temas son muy especializados, muy orientados ya sea a Data Integration, a Data Workhouse, al sector financiero, al sector de retail, pero si nosotros queremos llevar eso a un ámbito más general, pues es muy difícil adaptarnos. Por esa misma razón, los resultados son muy difíciles de interpretar. Además, otra de las críticas que hacían ellos a la iniciativa del benchmark repository es que se especificaba el resultado deseado, pero no se especificaba el proceso de analítica, y eso derivaba en que distintos usuarios podían iniciar diferentes tareas para llegar al resultado, y eso no se puede establecer como un punto de comparación. Y la última característica deseada es que se apliquen escenarios reales, que ya les mencioné anteriormente. En el caso del TPC son muy especializados, o en el caso de visualización a veces son propuestas que se generan con el fin de convencer o de promocionar una herramienta de visualización, pero que no corresponde en algún caso real. Durante esta investigación propusimos una metodología para medir el desempeño que tuviera el siguiente alcance. Se limitará solamente a herramientas disponibles en el mercado que sean free, es decir, que no necesitará de una licencia comercial para su funcionamiento, que funcionara con datasets públicos o abiertos, limitando el volumen de datos que sean small o large data. La diferencia entre small o large data es que ambos alcanzan en una sola máquina, pero cuando hablamos del architeto hablamos del orden de gigas. El desempeño, el tiempo de respuesta para las consultas y las exploraciones debe ser de 500 milisegundos por mucho. ¿Por qué esos 500 milisegundos? Hubo un estudio que también lo realizó de Refigir, basado en otros estudios del área de psicología, en el que se dieron cuenta que los procesos conectivos en el cerebro humano ocurren en términos de milisegundos y segundos. Nosotros, a simple vista, podemos darnos cuenta de un patrón en menos de 100 milisegundos. Seleccionamos cuál es el objeto que queremos clicar en una pantalla, máximo en un segundo. Si queremos hacer una actividad más compleja como una selección, eso se resuelve en 10 milisegundos. Con el estudio realizado por Refigir, se dio cuenta que en 500 milisegundos, en 500 milisegundos, el usuario es como el máximo tiempo que el usuario tiene para seguir con el interés en la actividad analítica y llevar a una buena ejecución de esa tarea analítica. Después de ese tiempo, pierde el interés, comienza a cometer más errores y puede demorarse mucho más en llegar al resultado. Y la última consideración, que no vamos a evaluar la computación o el almacenamiento distribuido. El dataset sobre el cual probamos es un ETL, que es una aplicación norteamericana que sirve para hacer recomendaciones de sitios. En el lado de Small Data, alrededor de 144 mil registros. En el caso de Large Data, 3.144.000 registros. En ambos casos, fueron 16 columnas. Y este dataset lo que aporta es información sobre sitios y las recomendaciones que dé y la calificación que da el usuario de estos sitios. La primera arquitectura que se probó fue usando un motor de base de datos relacional, MySQL. Desde el lado del frontend, utilizamos VegaLive, que es una gramática de alto nivel para realizar visualizaciones, la cual consultaba vía REST a una aplicación en Node.js que se conectaba a la base de datos. Las tareas que desempeñaba el usuario fueron las de agregación y filtrado de datos. Esa misma arquitectura también se utilizó para el caso número 2. Aquí solamente cambia a MongoDB. Y es algo similar también para la arquitectura número 3, que tenía en cuenta el procesamiento en GPU. La diferencia es que esta base de datos carga a partir de la primera consulta los datos en memoria, y ahí en adelante, tanto la memoria como la capacidad de procesamiento del GPU son los que resuelven las consultas o necesidades del usuario. La primera... Ah, ok. Estas fueron las visualizaciones que utilizamos. Nos enfocamos en utilizar visualizaciones que permitieran resumir el conjunto de datos de un solo vistazo. Las seleccionadas fueron un histograma que permite analizar la distribución de los datos, si estos tienden a crecer o a disminuir conforme cambia el valor de una variable cuantitativa, en este caso la variable cuantitativa que usamos fueron stars, el rating de los negocios. La siguiente visualización es un mapa de calibro Kigma, que es muy óptima para representar los grandes volúmenes de datos. Aquí se utilizan dos variables y la tonalidad, o el color, nos representa cuáles son los registros que coinciden con esas dos variables. La variable en el lado izquierdo son las estrellas. En el plano horizontal está el estado y el color se representa el promedio de reviews que recibe un negocio que está en determinado estrado con determinado ranking o calificación de estrellas. Este es un video que grabamos a unos de la interacción. Se puede notar que es interactivo, los datos se obtienen rápidamente. Debido a que las dos representaciones resumen los datos, se pueden perder detalles de los mismos, por esa razón lo complementamos con una tabla que permitiera visualizar las otras variables que pueden ser de interés para el usuario. Voy a pasar por ahora. La primera medición que hicimos fue la de ColdStars que hace referencia al estado inicial de los servidores. Cuando no se han hecho optimizaciones sobre las consultas y en ese momento tienen que acceder a los datos que están en disco y después de obtener todos los datos o una parte de los datos se comienza a optimizar la consulta. Como recuerdan teníamos un ítem de 500 mil segundos para medir el desempeño y en esta medición ninguno lo cumplió. El que mejor se acercó fue el MongoDB. Mati sigue en el segundo lugar con 20 segundos para la primera consulta que es armar el histograma y alrededor de 12 segundos para el hitmap y myStreme pues se se fue para arriba con 45 segundos un poco más de 45 segundos para el histograma y 66 segundos para el hitmap. Sin embargo repetimos esas mismas consultas para medir la capacidad de optimización de los sistemas y en esta primera gráfica donde les presento el histograma nos damos cuenta aquí en parte que myStreme se comporta mejor oscilando sus tiempos entre los 20 y los 40 mil segundos y le sigue ese orden que está entre los 50 y 40 mil segundos. MongoDB está mucho más arriba oscilando entre los 120 mil segundos sin embargo aquí los 3 cumplieron con el ítem de desempeño que fuera menor a 500 mil segundos. Procedemos con una consulta más con la consulta más compleja la de KIDMA aquí hay una hay una doble agrupación tanto por el estado como por las estrellas y vemos que myStreme es el que mejor se desempeña aquí se comienza a notar el poder de procesamiento del GPU aquí se comienza para realizar no en función de volumen de datos sino de agrupación y el valor oscilaje entre los 40 y unos 60 mil segundos entre los 160 y 180 mil segundos tenemos a MongoDB entre los 200 y los 240 mil segundos tenemos a Mavis que para continuar con las pruebas de LARPS data ya comenzamos a optimizar las diferentes configuraciones aquí las son configuraciones que se aplican a nivel de la base de datos para un mejor uso tanto de la memoria como del list voy a resaltar los dos últimos que son inodivided IO Threads que hace referencia a cuántos se deben utilizar para la lectura de datos y el uso de non-unities o índices que ese es un patrón que se genera que se usaba generalmente para utilizar las consultas ese mismo patrón también lo usamos aquí en MongoDB aquí aumentamos este plástico para MongoDB que hace referencia a cuántas gigas de la memoria principal puede usar para hacer un cache de los datos de los datos como las consultas utilizan el framework aggregation de MongoDB el operador match es necesario no solo para que haga uso de los keys sino para que haga una consulta más eficiente y esta manera de aquí nos permite ordenar los datos si así lo necesitamos porque en memoria MongoDB tiene un limitante de 10 megas a diferencia de los anteriores nuestra base de datos en GPU no permite optimizaciones como los índices sin embargo las optimizaciones que podemos hacer es el uso del procesamiento aquí se especifica el número de GPUs por el menos 1 le decimos a nuestra base de datos que utilice cuántos GPUs haría posible y el allow CPU que permite utilizar el CPU en caso de que el CPU falle y volvemos a medir en Call Start los tiempos volvieron a subir debido al volumen de datos es interesante que para el histograma el rendimiento es casi similar mapd obviamente toma menos tiempo pero la diferencia entre los minutos son aproximadamente de los 400 y para el kitmap MongoDB vuelve a registrar un tiempo menor a ese canal de sus segundos y le sigue mate mysq el tiempo sube de los 35 segundos sin embargo después de repetir el query la tendencia se nota que el comportamiento de nuestra base de datos en GPU es más fácil de predecir no llega a los 200 mil segundos a que el tiempo registrado es un poquito superior a los 500 mil segundos pero es constante en verde mysq para sorpresa nuestra porque en las anteriores mediciones de MongoDB parecía tener un recurso de disco pero aquí en este caso mysq fue más constante aunque el tiempo pues sobrepasó la expectativa o el ítem de desempeño que teníamos y MongoDB comienza a ser no tan predecible pasamos a la siguiente consulta es la más compleja nuevamente observamos el mismo comportamiento mysq y mysq son constantes y MongoDB es todavía más inconstante a mayor a medida de que se aumenta la complejidad de aquí salió nuestra primera recomendación si necesitamos hacer consultas que involucran la agregación utilizaremos nuestra base de datos en GPU cuando queremos hacer consultas que sean de exploración o de filtración como la paginación que ustedes vieron en el video se recomienda una base de datos en este caso fue MongoDB para retomar si ustedes se pudieron dar cuenta el problema que comenzamos a abordar es que no había especificaciones no había buenas prácticas para eso nosotros comenzamos a estudiar las herramientas del mercado y llegamos a la conclusión de que es posible diseñar y reproducir arquitecturas que permitan el análisis de multivariables utilizando las herramientas del mercado que fueron las anteriores que permiten una alta interacción en alto desempeño aunque en las mediciones al final no lograron cumplir con el estándar de los 500 milisegundos con una configuración de hardware mucho más moderna o de mayor desempeño seguramente eso se puede mejorar en la siguiente contribución llegamos a la propuesta de una metodología que permite evaluación no solo del desempeño teniendo en cuenta y por estar la repetición de esas consultas sino también la interacción del usuario a través de las visualizaciones que eso se hace a través de la experiencia del usuario al final una recomendación es basada en la experimentación anterior la primera recomendación histograma y gilmar son buenas para representar los datos a un solo vistazo permiten detectar fácilmente de que se trata de acer sin embargo necesitan el acompañamiento de una representación visual que permita acceder a los datos de interés para hacer el diseño de aplicaciones de analítica de datos en Small Data basta con considerar el almacenamiento en disco como ustedes lo pudieron ver MySQL se desempeñó muy bien en las consultas para Small Data y puede ser complementado por un almacenamiento en memoria para el caso de Large Data que fue la última arquitectura que les invité se necesita un mix entre una base de datos de GPU que nos permita resolver todo lo que concierne a agregaciones y para el segundo caso es necesario utilizar una base de datos en disco o en memoria que haga uso de la capacidad de procesamiento de CPU porque CPU está optimizado para este tipo de tareas que son secuenciales como bonus quiero presentarles unas arquitecturas que se trabajaron para streaming data aunque no no fue posible hacer mediciones para esas arquitecturas puedo conversarles sobre las observaciones que se llegaron la primera arquitectura se suscribe a un sim que puede ser de Azure o de Kafka tenemos una aplicación que permite interactuar con ese stream de datos sin embargo cuando el usuario quiere conocer detalles del stream tiene que hacer un trabajo subir un trabajo que se ejecuta en un framework orientado al procesamiento de memoria que puede ser Apache Spark o Apache Flink cuál es el inconveniente de esta arquitectura que ese submit tiene una alta latencia y por el riesgo de que si por alguna razón falla la comunicación no podemos conocer el resultado la siguiente proposición es la propuesta de una tabla infinita que represente el streaming de datos el streaming de datos es procesado por el framework de memoria ya sea Spark o sea Flink y almacena el resultado de ese procesamiento en una base de datos que sea de alto de desempeño que puede ser en disco como MongoDB o SD6 preferiblemente en memoria como puede ser cualquiera de las bases de datos GPU y la aplicación que proporciona la visualización se comunica directamente a la base de datos para evitar el tema de la alta latencia que puede ocasionar comunicarse con cualquiera de estos trucos muchas gracias bueno pasemos si quieren entonces a la sesión de preguntas si no por favor si quieres arranquemos con David como evaluador externo voy a apagar una cuando tú seleccionas estas tecnologías ¿cuál es el riesgo de que el gran número de desarrolladores para los usuarios de estas tecnologías se pierdan al solo usar las fritas? no comprendo el punto yo no te voy a evaluar las herramientas que son grandes que son gratuitas pero los usuarios son el mayor grupo de usuarios está utilizando las cartas de las fritas o privativas no puedo decir con exactitud si son malos que utilizan o prefieren herramientas de las fritas privadas o propietarias pero lo que hay detrás de las herramientas es que son de facilidad de acceso y están disponibles a toda la comunidad la intención de este trabajo es que los resultados puedan replicarse por cualquier persona otro otro de lados los temas que encontramos durante esta investigación es que muchas personas ya habían identificado esto pero habían hecho soluciones a la medida para resolver este tema y cuando uno quería acceder al código o al trabajo de ellos pues ya no estaba disponible nuestra intención es que al hacer uso de herramientas libres o free ellos pudieran instalarlas en sus equipos o instalarlas en un servidor de alto desempeño que pudieran aplicar el mismo procedimiento que nosotros realizáramos y podrían obtener sus resultados similares sus propios resultados porque como lo mencioné anteriormente queríamos que no solo los resultados fueran fáciles de interpretar sino que se pudieran reproducir en cualquier ambiente que esa era una de las falencias que iniciativas como de benchmark repository no había no había podido solucionar todos estos experimentos que tuviste todos los experimentos ¿esto no es sujeto no sensible a la materia del sistema para ti? las herramientas que aquí seleccionamos son independientes del sistema operativo precisamente tuvimos cuidado de que de que pudieran funcionar en cualquier sistema operativo y que pudieran también instalarse tanto en máquinas como esta que ustedes ven aquí que es mi máquina máquinas a las cuales nosotros tenemos acceso como usuarios como máquinas que tienen configuraciones de vanguardia o de alto desempeño claro puede ser que los flags que les indique esos pueden variar pueden aumentar los valores dependiendo de la capacidad de la máquina pero no por eso limita la posibilidad de que yo utilice serramentas y pueda reproducir este experimento en cualquier máquina vuelvo un poco a las tablas que yo para pasar no sea más rápido esa tabla la tabla de los puntos significa esta que le voy a voy a hacer un hitmap y un un histograma de hecho son dos más o menos aparte esta es la primera representa el histograma si ya la derecha está en chiquitico y aquí está aquí son dos consultas pero no es con no es error para este caso en este ítem al boss fueron con large data aquí creo que falló el subtítulo en la diapositiva es culpa mía ok ahí sería largo o alto largo sí porque está mucho más atrás están las dos las mismas gráficas las mismas mediciones pero con small data y a esas en estas no le hiciste la optimización estas son corridas sin optimización la única optimización que se hizo fue el uso de los keys porque ese es un patrón que se usa generalmente para optimizar el acceso a los datos en disco si yo quiero consultar por si yo quiero saber cuál es el cuáles son los negocios que tienen cinco estrellas de optimizar esa consulta con un índice que me diga cómo se distribuyen los datos respecto a las estrellas esa optimización sí se realizó las demás optimizaciones que fueron el uso de hilos el uso de memoria no se realizaron ¿por qué? porque el volumen de datos era pequeño pretendíamos llevar el máximo desempeño ya con la estrellita eso bien gracias Tiberi es muy chévere la presentación casi si me quiero ver todo cuando prendimos la luz se te aclaró la pantalla sí sí se me lo mato no la al principio al final usted dijo que chévere esto porque pues era un apoyo a los a los desarrolladores para poder reproducir esta digamos estas buenas recomendaciones que se hacía que eso lo alcanzaron a hacer digamos de que usuarios terceros trataran de seguir de hacerle caso a sus recomendaciones y algo pasó o todavía no se ha podido pasar allá no digamos que eso sería un trabajo futuro la publicación de estas recomendaciones comenzamos con con la experimentación para llegar a esas recomendaciones por eso hasta ahora hoy a mí me parece digamos en su elegante vestido entonces es a mí me parece que lo que hay que hacer es esto y seguir estas vidas y hasta ahora no no hemos podido tiempo para que efectivamente terceros las usen y yo seguí las guías que dijo Mera que dijo el dinero Mera y que eso me cambió la vida o le hice caso y mire estoy envolvado aunque está en la educación no es parte del trabajo futuro estamos de hecho planteando la siguiente el siguiente paso es hacer llegar estas recomendaciones a manera de paper a diferentes a las a las diferentes comunidades para para ver cuál es la opinión que tienen ellos pues sería bueno pues sería bueno hacer algunos experimentos antes eso se lo van a preguntar si yo soy reducir le voy a pedir eso ok si me parece que como recomendación más bien que la las referencias a las configuraciones de máquinas a los sistemas operacionales este porque pues si va a variar con respecto a eso entonces uno mira los 300 milisegundos como de máquinas mejor tal vez para fijar eso es simplemente rigor el rigor de poner de poner siempre las dos cosas tirados son detalles detalles de forma se pone dos dos gráficas ahí pero con la escala vertical es distinta entonces no sé como ver esto caliente todas las eso es visual si la tesis era visual el documento era las peores las peores la localidad como 10 TPP cada gráfica se sabe difícil de si si es eso simplemente repasar como las recomendaciones las buenas recomendaciones de la visualidad aprovechar que son sencillas y son fáciles de acomodar si digamos que yo me acuerdo lo de la parra es que hay una que termina en 40 y la otra como en 80 o algo así el tamaño de la parra no me dicen nada me toca venir acá dividir y todo eso me toca hacerlo por eso entiendo muchas gracias por la información eh esto tiene mucho mucho trabajo de llegar acá habría que como poner un valor poner poner más más si por ejemplo lo de las GPU igual después el valor de las configuraciones que es difícil ¿cuántas GPU lo lo según con qué configuración de la GPU puede con qué con qué soporte tiene responsable garantizarme que si se están usando la GPU todos detalles ya tengo un invento con la vaina de desempeño entonces valdría la pena siempre ponerle explícitamente que todo está también quien es el que responde por el uso de la GPU efectivamente a veces uno tiene un montón de aplicaciones y usados porque el código lo hicieron a dos y uno si uno no se pilla la vaina dice ah voy a ponerle otra GPU la luna de un software no responde ok no pero es muy interesante es eso como las las observaciones de buscar la el feedback externo fue muy muy introspectivo de la que nos le cambió tanto la vaina entonces ahora dice usted por aquí es la vaina me hace falta un poco más de números más de ponerle números a las recomendaciones si por encima de tanto debería engañar porque usted 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 lo sufrió pero al final la recomendación queda un poco como cualitativas entiendo lo cual está bien como marco general pero si yo ya tengo no sé tengo millón doscientos datos registros de treinta y dos variables cada registro si me voy por la izquierda me voy por la derecha lo que decía las recomendaciones como que quedo ahí en la mitad es un poquito como más o un ejemplo más exactos es exacto aquí es muy barraco pero digamos que o un ejemplo así sea un ejemplo construido por usted que de seguir los datos seguir las guías tengo tal vaina con tal tamaño con tal yo no sé qué miro la guía analizo esto y entonces en este caso iría por tal arquitectura ¿sí? y si en lugar de tener 64 variables tengo 22 con el mismo número de registros yo me iría por este lado un poco para que se entienda cómo está leyendo eso me ayudaría a mí como usuario externo a leer a leer sus guías ¿sí? ¿me entienden? porque hay mucho mucho de las guías que están todavía ya en el procesador suyo que no están escritos ¿sí? eso me ocurre si le queda fácil como fabricar un ejemplito que en este caso le cambia esta vaina o ahí por acá en la guía suya es como un ejemplito vale la venta avanza en la comprensa práctico lo tuviste en las recomendaciones de con la distribución de TEC entonces es lo mejor para ese tipo de bases de datos para este tipo de visualización tal base usa tal base de datos para el tipo de tamaño la guía pero desde el punto de vista práctico cuando yo estoy desarrollando yo tengo como tan definido ese tipo de desarrollo que quiero hacer pero no yo no, toda mi visualización va a ser únicamente Instagram no sé si yo no trabajo mucho en el área pero no trabajo más con la parte de la decisión donde yo tengo muchas cosas tengo histogramas y quizás yo creo que le doy una paleta de visualizaciones para yo no tener que exponer solamente una diferencia del usuario entonces como que el punto de vista práctico yo solamente tengo consultas de histogramas o consultas de girmas o a veces tengo que involucarlas todas en este caso yo no podría seleccionar como un tipo el hecho de haber seleccionado esas visualizaciones es porque también hay otro problema en el área de visualización que es la representación de gran volúmenes de datos versus los pinceles que tengo en pantalla entonces uno se inclina por ese tipo de visualizaciones porque permiten optimizar el uso de la pantalla y permiten representar el el dataset en una sola vista uno no tiene que hacer scroll para ver cuántos registros hay sino que con solo esa representación uno ya entiende de qué se trata los datos no la recomendación no se limita a que usemos solamente histogramas pero sí si los considero como una una buena oportunidad para representar conjuntos de datos que pueden ser complejos que pueden ser muy grandes haciendo un uso óptimo de la pantalla respecto a las consultas no no tienen creo que no tienen relación sobre el tipo de base de datos que hay detrás después de todo las bases de datos lo que proporcionan a través de sus lenguajes de consulta son esas funcionalidades de filtrado de agregación que también se traducen en tareas de visualización entonces esto es agnóstico a a la base de datos que hay por detrás sin embargo si nos limitamos por las restricciones de tiempo y por la diversidad de herramientas a probar unas las más representativas de cada una de las relacionales nos inclinamos por MySQL de las no relacionales estábamos inclinados por MongoDB por Neo4j aunque no alcanzamos en el caso de Neo4j y también las más representativas de las bases de datos que funcionan en GPU pero el lenguaje de consulta proporciona o facilita obtener esos datos por esa razón no es es agnóstico el tipo de base de datos que esté detrás pero la otra también su derecha compa pues que usted no la consigue es que si sale una nueva base de datos ¿cómo hago para compararla aquí? ya usted puso esta vaina encima de la base se dice en este caso se hizo esta vaina con esta metodología mire los resultados mire esta recomendación y luego hace ahí el boom que salió como cuando salió elástico o cuando salió ¿sí? o cuando salió el boom ¿sí? uy ¿cómo la comparo acá? ¿qué tengo que hacer para para ver si es puro puro boom del lanzamiento y que el ejemplo el ejemplo que pusieron en la de ¿qué? ¿ok? bueno yo quiero probarla acá ¿qué hago? ¿qué debería hacer? ¿o qué me aconsejaría a usted más bien? vale cuando comenzamos este proyecto con el profesor John teníamos la expectativa de que las bases de datos CKPU serían las más eficientes y limitantes del caso eso se desmoronó conforme íbamos haciendo las respectivas experimentaciones de hecho creo que cuando uno va a probar la herramienta de software uno tiene que entender cuál es el caso de uso que pretende resolver en el caso de las herramientas o motores de base de datos relacionales aparte de soportar transacciones ellos quieren almacenar datos estructurados y eso se extiende un poco a cierto tipo de base de datos no se puede como uno que soporta tanto datos semiestructurados como no estructurados en las bases de datos de GPU generalmente soportan datos estructurados es decir que todos tienen las mismas columnas valores similares entonces comenzaríamos por ahí si hay una nueva base de datos que quiero probar debería identificar cuál es la necesidad o el caso de uso que pretende resolver y ver si aplica hay bases de datos que por ejemplo tengo presente una base de datos que es que es que es en GPU que también permite el procesamiento de streams que es fast data IO sin embargo de esa base de datos pues solo hay un demo no sabemos nada y no sabemos pues cuál es el tipo de estructura que requiere entonces eso podría como limitar las pruebas conocer cuál es el tipo de estructura que requiere en los datos que se requiere en los datos para poder usarla para hacer su procesamiento por otro lado también hay una consideración que es como la madurez de la herramienta MySQL por ejemplo casi la mayoría de los motores de bases de datos relacionales vienen desde los 80 puede ser que no sean los más rápidos pero han sido constantes en las optimizaciones sobre el acceso a tis esa madurez pues da como cierta credibilidad las bases de datos en GPU son relativamente nuevas sin embargo para hacer una selección de las bases de datos que teníamos en mente de probar pues inclinábamos por las más maduras las que tuvieran más documentación casos de uso que pudieran consultarse fácilmente entonces más que todo en lugar de hacerle caso algún es como ver qué hay detrás cuánta madurez ha habido cuál es el aprendizaje que han tenido las empresas o comunidades que han estado detrás de esas herramientas y a partir de eso podemos experimentar y ver para qué tipo de tareas de la analítica se recomienda si quieres vamos entonces cerrando con esto entonces muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en el streaming con esto terminamos la transmisión